Génesis capítulo 35, verso 1 al 5. Antiguo Testamento, primer libro, Génesis capítulo 35, verso 1 al 5. Yo leo, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Peter, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dio a su familia y a todos los que con él estaban. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiados, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Peter. Y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los sacillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hoy vamos a compartir juntos la palabra de Dios con el tema, preparación para recibir las bendiciones. Nosotros desde el año pasado hasta ahora hemos estado en una dificultad. Y nunca había pasado de esta situación, y yo pienso que en el futuro tampoco. Y yo pienso que también vivimos debajo de muchas restricciones, y también bajo la control, ¿verdad? Y también ha pasado muchas cosas en medio de la iglesia, en el sector, sectores y en los grupos, en el hogar y en el trabajo. Pero no solamente nos llegó la dificultades, ¿verdad? Viendo hacia atrás nos da cuenta que no solamente pasamos por las dificultades, sino había la alegría y la gracia. A través de la predicación de hoy, yo quiero que ustedes toman una oportunidad de reflexionarse a sí mismo, y también que puedan prepararse bien para el año que viene. Y a través de la palabra de hoy vamos a pensar lo que había hecho Jacob ante Dios. ¿Cómo era Jacob? Solo él quería la bendición de Dios. Pero después de haber recibido la bendición de Dios, la espada de Saúl les persiguió. Y él, inevitablemente, tenía que huirse a la casa de su tío, Labán. Que 삼촌 de la casa de su tío, pasó un tiempo peor que un siervo. Y no solamente él estuvo así durante un mes. No es que solamente él estuvo así durante un año. Durante veinte años, él fue así. Así que podemos decir que él pasó el tiempo como Job. Pero viendo la vida de Jacob, también había las bendiciones de Dios en su vida. Dios le permitió dos esposas. Además, le permitió muchas riquezas. Y le permitió para que él pueda regresar a Canaan. En la Biblia dice que para los hijos de Dios que moran en medio de Jesús, o sea, los amados de Dios. Todas las cosas que pasan a nosotros ayudan a bien. Es decir, que la dificultad de Jacob, había razón. Y la bendición, también. Y nuestra vida, también. En medio de nuestra vida puede haber una dificultad. Pero no solamente terminaría con el sufrimiento, sino que hay un mensaje que Dios quiere dejar a nosotros. Ah, Jacob también. ¿Qué significado tiene el nombre de Jacob? El engañador. Cuando él recibió la bendición, también estafó su hermano. Obviamente, él recibió el carácter de lo que él había cometido un pecado. Pero era más grande su corazón que anhelaba la gracia de Dios. La bendición de Dios, perdón. Es decir, que Dios dio crecimiento a Jacob, diendo a Jacob un sufrimiento. Yaacob의 이름이 바뀌었죠. Entonces, Dios cambió el nombre de Jacob. Jacob, ¿verdad? Israel. Ah, Israel. Israel. El nombre de Israel significa el que se hizo fuerte con el poder de Dios. Es decir, que durante esos 20 años que él sufría, él aprendió cómo clamar y agarrar a Dios. ¿Y cómo está ustedes? Estando en medio de esa dificultad debido al coronavirus, ¿ustedes podían confiar más en Dios o fueron alejados de Dios? Pero Dios quiere cambiar todas esas cosas para que le ayude a bien. Pero en medio de esa tiempo que nos dificulta estar reunidos, Dios nos da el crecimiento a través de acontecimientos que aparecen en nosotros. 많은 변화가 있었던 Yaacob은, 결국 하나님의 뜻에 따라서, 가난으로 돌아오게 됩니다. Jacob, que había cambiado mucho, por la ayuda de Dios, podía regresar a la tierra de 가난. 그때 하나님은 Yaacob에게 요구하신 것이 있습니다. En ese momento, Dios le pidió algo a él. 자기 삼촌 라반의 집에 가기 전에서, 베데레스 하나님께서 했던 소원이 있었습니다. Porque Yaacob había dado un voto, hizo un voto en Betel, ¿verdad? antes de entrar a la casa de su tío Labán. 20년 전이죠. Hace 20 años, sería, ¿verdad? 하나님은 그걸 기억하고 계셨습니다. Pero Dios recordaba de ese voto que él hizo. 그래서 네가 약속했던 Betel에서 나를 위하여 단을 쌓아라고 얘기를 하셨습니다. Por eso Dios le pidió que hiciera un altar en Betel, el lugar donde tú hiciste el voto. 헤네시스 capítulo 35, verso 1, aquí dice Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿A qué se refiere el altar? 하나님을 만나는 의미가 있습니다. Eso se refiere el encuentro con Dios. Y también se refiere la presencia de Dios. Y es un lugar de arrepentimiento. Y es un lugar que uno puede comenzar de nuevo. Por eso Dios le había mandado a Jacob que hiciera el altar para que él comenzara de nuevo. Es decir, que Dios quería que él comience de nuevo edificando el altar. Y Jacob sabía. Ban을 쌓기 전에, 자기가 무엇을 해야 되는지 알고 있었습니다. ¿Qué es lo que él tenía que hacer antes de edificar el altar? Y había las tres cosas que él había pedido a todas sus familiares, a todos sus siervos. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Ustedes deberían saber de esas tres cosas porque acaban de leer. ¿Se acuerdan de esto? Esas tres cosas. 2절입니다. El verso 2. Aquí dice. Entonces, Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban, quítad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Se acuerdan de los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dios pidió tres cosas. Primero dice que quítad los dioses ajenos. Y dijo, limpiaos. Y dijo, mudad vuestros vestidos. Esas tres cosas contienen muchos significados. Es decir, que hay las cosas que los hombres debe haber primeramente para recuperar relación con Dios. De hecho, toda la familia y todos los siervos que estaba acompañando de Jacob eran las personas de la casa de su tío Laban. Vamos a pensar en esa parte que dice que quítad los dioses ajenos. Ellos tenían unos ídolos grandes y otros pequeños. Raquel, cuando salió de su casa también llevó los terafines. Y a través de esto podemos saber algo. Es decir, que entre las personas hay los ídolos, unos grandes y otros pequeños. Dios dio a Moisés los diez mandamientos. ¿Qué es el primer mandamiento entre los diez mandamientos? Que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y que no harás imágenes. Porque Dios siempre pone en primer lugar relación entre él mismo y nosotros. Vamos a poner la cinta aquí en la Biblia. Vamos a buscar Salmos capítulo 81, verso 9. 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 Aquí dice... No habrá en ti Dios ajenos, ni te inclinarás a Dios extraño. Aquí está diciendo No habrá en ti Dios ajeno Individualmente nosotros no tenemos que tener esos ídolos en nosotros A veces en la Biblia Explica a Dios Con Dios, Padre y Marido O sea el Esposo Y todas esas tres cosas son únicos, ¿verdad? Pensemos en esposo Hay muchos matrimonios aquí en la iglesia Y hay las hermanas que tiene su marido en la casa Un ejemplo Había una mujer Y en la casa había su marido Pero trajo otro hombre en la casa Y luego dice Esposo, no te preocupes Porque yo todavía te amo Pero ahora tengo otro hombre que yo amo como usted Entonces a partir de hoy vamos a vivir juntos Pero no te preocupes porque yo todavía te amo Entonces ¿Cómo estaría su esposo? Pero no te preocupes Pero no te preocupes Porque el amor tiene el orden Pero en el mismo lugar que su marido no puede poner otro hombre Es igual a esto, ¿no? Otro ejemplo Nosotros solamente tenemos los padres, ¿verdad? Un papá y una madre Es igual a esto, que un niño va a la casa de vecino Dejando sus padres en la casa Y llama a esas personas Que esa... Llama a los vecinos ¿Papá o mamá? ¿Entonces sus padres cómo se sentirían? ¿Para pensar muchas cosas? ¿No? Entonces 하나님은 야곱에게 단을 쌓으라고 하셨고 야곱은 사람들에게 버릴 것을 먼저 이방신을 버리자고 이야기를 했던 겁니다 Por eso Dios pidió a Jacob que edificara un altar Y Jacob dijo a toda su familia y a todos sus siervos que hay que quitar las cosas primero 많은 사람들이 우상이라고 하면 뭔가 신상을 섬기고 라고 생각하는 신상을 섬기고 또 다른 신에게 가서 절하는 것을 생각하는 경우가 있습니다 Las personas cuando escuchan la palabra la idolatría piensa, ¿verdad? realmente como inclinar la cabeza al frente de una imagen 그런데 또 다른 것이 많이 있습니다 Pero hay otros ídolos más en nosotros 하나님보다 더 사랑하는 것이 있다면 그것이 우상이죠 Si nosotros tenemos algunas cosas que amamos más a Dios serán ídolos Entonces ¿qué cosas serían? Mis pensamientos Mis orgullosos ¿verdad? Mis planes y mis vidas Mis familiares Mis hijos Mi esposo y mi esposa y mis riquezas y mis casa y mi caro y como nosotros y nosotros muchos ídolos en nosotros muchos ídolos ¿no? pues son las cosas que tenemos que quitar antes de recibir el regalo o sea la bendición de Dios en el año 2022 es decir que tenemos que quitar las cosas que amamos más a Dios es decir que todos mis pensamientos y mis orgullos y mis planes y mi vida que apreciamos más a Dios o sea que estimamos más a Dios son ídolos y también todas las familias que amamos, los hijos que amamos más a Dios son ídolos y Dios nos está diciendo que no haga esos ídolos vamos a buscar Deuteronomio capítulo 4 Deuteronomio capítulo 4 verso 23 Deuteronomio capítulo 4 verso 23 Aquí dice Aquí está diciendo Cuando uno hace una imagen o una escultura no puede hacer de una vez, ¿verdad? Es decir, la escultura, ¿verdad? Con mucho cuidado y con mucho esfuerzo Y luego se hace una escultura Es decir, que aunque ahora en nuestra vida parece que no tenemos ningún ídolo Pero tal vez estamos esculturándolo Es decir, que si a veces nosotros pensamos más en la palabra Pero a veces pensamos en otra cosa Es decir, que estamos esculturando el ídolo en nosotros Es decir, que a veces nosotros pensamos en plan de predicación y plan de la iglesia Pero alguna vez pensamos en plan de nuestra carne También puede ser que estamos haciendo la escultura en nosotros Por eso tenemos que pensar 2022년이 시작되기 전에 내가 버릴 것을 찾아야만 하는 것 Tenemos que buscar las cosas que tenemos que quitar Antes de entrar en el año 2022 Es decir, que por estar tan acostumbrado de ídolatrar nosotros Puede ser que no nos da cuenta que son ídolos Pero para Dios son ídolos ¿Y cómo podremos distinguirlos? ¿Qué 일이 하나님을 위한 것인가 아니면 내 삶을 위한 것인가 찾아보면 되는 거죠? Nada más pensar, ¿verdad? Esas cosas que tenemos en nosotros ¿es para Dios o es para mí? ¿Semigar a las cosas que tenemos en nosotros es para Dios o es para mí? ¿Y si el proceso de que tenemos en nosotros es para Dios o es para mí? Solamente tenemos que pensar en esas cosas, ¿verdad? Todo el proceso y todas las cosas es para Dios o no? ¿Por qué uno hace la imagen, o sea, el ídolo? En el Antiguo Testamento repetidamente está mencionando Que no hagáis la imagen para usted mismo Es decir, que los hombres hacen los ídolos para satisfacción Y para la comodidad Y para su carne Por eso nos está diciendo que tenemos que quitar esos ídolos Y hay otro ídolo Es Dios Hay las personas que sirve a Dios como si fuera ídolo, ¿verdad? Un ejemplo es rey Saúl Dios permitió para que Saúl hiciera un rey con su gracia Y les encomendó a su pueblo Entonces él tendría que estar preguntando siempre a Dios Pero él nunca había preguntado a Dios Y poco a poco empezó a desobedecer la palabra de Dios Es decir, que él pensaba a Dios como un ídolo Es decir, que si le gustaba algunas cosas de Dios, le obedecía Pero cuando no caía mal las cosas de Dios, entonces no desobedecía a Dios Dios dijo a Saúl que destruyera totalmente los amalesitas En medio de la guerra, Dios le permitió el triunfo Pero había una cosa que Saúl no le obedeció a Dios Dios le dijo que destruyera todo Pero él dejó las cosas que eran buenas ante sus ojos Él decía, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que matar las vacas que son gordas? ¿Y por qué tenemos que matar esos tesoros que valen tanto? ¿Y por qué tenemos que matar esos tesoros que valen tanto? Aquí tenemos ovejas y cabras que son muy buenas Entonces tendríamos que ofrecerle a Dios esas cosas El diendo un pretexto, ¿verdad? Diendo un pretexto, el pretexto, él quería ser satisfechos, ¿verdad? Con esas cosas En ese momento, ¿qué dijo Dios? Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 15 Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 al 23 Primera de Samuel capítulo 15, verso 22 al 23 Aquí dice Y Samuel dijo ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolo se idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey ¿A qué se refiere la obediencia? Es una evidencia que uno está escuchando la palabra de Dios Pero Saúl no hizo así Él pensaba más en sus pensamientos Porque lo que Dios quería no eran los ovejas o cabras, ¿verdad? Es decir, que nosotros tal vez estamos sirviendo a Dios según nuestros pensamientos Por eso Dios puede ser ídolo en nuestra vida Es decir, que no es que estamos reconociendo Dios como un Dios Sino como un ídolo Ese pecado es igual, ¿verdad? De una idolatría Comete una idolatría Por eso Dios dijo hacia Saúl Que tú piensas que yo soy un ídolo Que yo acaso soy un ídolo Como del mundo Que las personas adoran cuando le gusta alguna cosa Si desobedece cuando no le cae bien Tal vez podemos pensar así en Dios Así que tenemos que dejar esos pensamientos ¿verdad? Que considerar o pensar en Dios como un ídolo Y eso era el primer mandamiento Vamos a volver Y ahí aparece el segundo mandato Aquí está diciendo ¿A qué se refiere esto? No solamente se refiere a la purificación de carne Sino está diciendo que tenemos que quitar todos los pecados que tenemos en nuestra vida Es los pecados que disfrutamos Es decir, que los pecados que cometíamos por el placer de carne y comodidad de carne Y algunos dicen así Yo después de recibir la salvación Yo dejé todos los pecados que cometía antes Yo dejé alcohol, fumar y droga y la novia Pero esa persona puede sentir como pena, ¿verdad? Por haber dejado esos pecados Y sigue recordando esos pecados que cometía antes Es decir, que esa persona cuando está solo vive como antes Porque no está viendo nadie a él Pensamos Y si grabamos todo lo que hacemos cuando estemos solo Y todos los videos que vemos Y todos los pensamientos que tenemos en nosotros Y proyectar aquí públicamente Y para que todo el mundo viera Ustedes podrían ver junto con las personas Estaríamos bien avergonzados, ¿verdad? Supongamos que en nuestro pecho tenemos un cíper Entonces lo abrimos y salió todas las cosas que teníamos en nosotros Ustedes podrían mostrar esas cosas a las personas Diciendo, eso es mi corazón, eso es mi pensamiento Todavía nos quedan esas cosas en nosotros Todavía tenemos pecados en nosotros Y el pecado que ni mi esposo o mi esposa sabe Y el pecado ni mis hijos sabe Tenemos esos corazones Pero Dios sabe todo Todavía nos está observando, ¿verdad? Nada más que los hermanos no se dieron cuenta Nada más que otras personas no saben Pero uno sí lo conoce, ¿verdad? Y Dios también Y nos está diciendo Tenemos que estar purificados de esas cosas Es decir, no solamente Que está haciendo la purificación del carne Sino de nuestro corazón El contenido del libro de Deuteronomio Era la predicación de Moisés Dio al pueblo de Israel Antes de entrar a la tierra de Canaan Y en el libro de Deuteronomio Repetidamente está mencionando Que acuérdate Que recuerde que era siervo Que acuérdate Que tu vida Era llena de sufrimiento Llena de sufrimiento Es decir, que repetidamente Dios está pidiendo a ellos Que recordara la gracia Que ellos habían recibido Y nosotros también Nosotros a veces vivimos pecando Pero a veces nos olvidamos La gracia que habíamos recibido Y el pueblo de Israel Rapidamente se olvidaron De la gracia Ellos quedaron asombrados Viendo el milagro del mar rojo Ellos pensaban Que ellos tenían Todas las cosas del mundo Ellos se sentían Que tenían todas las cosas del mundo Pero después de tres días Ellos como hicieron Se murmuraron contra Dios Por no tener agua para beber Diciendo Que tú quieres matar a nosotros Aquí en este lugar Y murmuraron así Contra Dios Y dijeron Nuestra vida Fue mejor Cuando estuvimos en Egipto Es decir Que su corazón Se contaminó Fue contaminado Es decir Que ellos olvidaron la gracia de Dios Es decir Que ellos veían las cosas Que son visibles No Dios Invisible Que ellos olvidaron la gracia de Dios Más de seiscientos mil personas Más de seiscientos mil personas Murió en el desierto Obviamente Entre ellos Hay las personas Que murieron por sus pecados Pero más de novecientos por ciento De las personas Que murieron en el desierto Murieron por murmurarse Contra Dios A veces nosotros también murmuramos a Dios Nos murmuramos Aunque nos viene un poco de dificultad Y aunque nos sentimos un poco Incómodo A veces nos murmuramos a Dios Cuando Dios nos permite algo Decimos Gracias a Dios Dios me ayudó Pero cuando pasamos por la dificultad Mururamos Nos murmuramos a Dios Y decidimos Estar apartado de Dios Pensemos ¿Wendang했을 때 즉각적으로 하나님의 징계가 주어진다면 ¿Cómo estaríamos Si Dios nos castiga Cada rato Que murururamos Nos murmuramos contra Él? No murmuramos A Dios tan fácilmente Como ahora hacemos Murururarse contra Dios Significa Pensar en Dios como un hombre Pensar en Dios como un hombre Pero Dios no es un hombre Es decir que Nosotros no podemos Murururarnos contra Dios ¿Cómo es Él? ¿Quién 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 es Él? Él es quien nos salvó Y Él es el creador Y Él es el supervisor de la historia Y la historia humana también No solamente Acontecía las cosas buenas O cosas Hay muchas dificultades Pero todas esas dificultades Tenían propósitos O sea, un significado Es decir que Todas las cosas Acontece en nuestra vida O sea, la dificultad También Hay una razón Y también El gozo O sea, la alegría Y también felicidad Hay una razón Es decir que Tenemos Un corazón Que no Podemos guardar bien Es decir que A veces murmuramos a Dios Aunque Hemos recibido La gracia muy grande ¿Verdad? Que ahora morimos Podemos ir al cielo Por eso En muchas partes de la Biblia Dios dice Que guarde tu corazón Cuando nos pase las cosas buenas Podemos guardar bien nuestro corazón Pero Dios nos está diciendo Que guarde nuestro corazón Aunque Que pase a nosotros Las cosas buenas o malas Entonces Corazón ¿Hacia quién sería? Hacia Dios Nosotros hemos recibido La gracia Que no podemos pagar ¿Verdad Dios? Y esa felicidad Dios no nos había permitido Para que nos comestamos Solamente en ese momento Que fuimos salvos Es decir que La gracia de salvación Es una motivación Que podemos llevar Nuestra vida Después de ser salvo Que 어떤 어려움을 당하더라도 우리는 Que 은혜보다 크다고 할 수 없습니다 Por eso no podemos decir Esas dificultades Son más grandes Que la gracia Que hemos recibido Pensemos en la dificultad Que tenemos nosotros Solamente nos sentimos Un poquito más Incómodos Que antes Nada más que Nos dificulta Y nos incomoda Por no poder ir A otros lugares Como antes Visitar Otros lugares Es un paseal Y a veces Nosotros podemos Sufrir por Algunas enfermedades Pero si Que la gracia de salvación Que la gracia de salvación la iglesia y dejar este pensar en él y si como Dios pensaría si nosotros dejamos a congregar la iglesia y adorar a Dios por llegar a una dificultad económica Dios diría así verdad así es tan pequeña la gracia que yo te he dado voy a dar un ejemplo de Apóstol Pablo Apóstol Pablo antes perseguía la iglesia y él mataba los salvos pero Dios por su gracia los salvó cuando Apóstol Pablo iba a Damasco para matar a los Dios le llamó en ese momento Jesús le apareció y dijo así Saúl le preguntó Pablo le preguntó le dijo que yo soy Jesús que tú estás perseguiendo en ese momento Dios podía dar el Evangelio pero Dios le permite un proceso que él fuera donde Ananias y Ananias le curara y ahí recibiera el Evangelio y muchas iglesias lo recibió o sea recibió Apóstol Pablo que les perseguía y luego que como hizo Apóstol Pablo él arriesgó su vida para el Evangelio ¿por qué? porque la gracia que él había recibido es imposible de pagar él tenía ese corazón no me importa la muerte había los sufrimientos para el Evangelio pero él dijo que para la iglesia, para el Evangelio él va a recibir esos sufrimientos porque era tan grande la gracia que él había recibido cuando él estaba encarcelado Dios le dijo tiene que ir a Roma para predicar el Evangelio eso se refiere que tú no vas a morir aquí que tú vas a morir en Roma pero Apóstol Pablo no lo evitó y él fue a Roma para morir como Jesús y cuando él estaba en el juicio también le dijo que yo voy a recibir el juicio en Roma Pensemos supongamos que si ustedes mañana van a morir podría ir a la escuela sabiendo que ustedes van a morir ahí ustedes van a esforzar para evitar a ir ahí pero Apóstol Pablo no lo evitó ¿por qué? porque eso fue la voluntad de Dios quien salvó Apóstol Pablo y ustedes qué haría si todas las dificultades que tienen ustedes son voluntad de Dios aún así ustedes se murmuraría a Dios que ustedes van a sufrir y ustedes que van a hacer si Dios quiere que ustedes quita todos esos pecados tendría que quitarlos ¿verdad? y a veces nosotros fácilmente juzgamos a los otros ay, esa hermana es muy problemática ay, hoy la predica fue muy buena yo espero que ella, esa hermana haya escuchado a ese hermano debería escuchar ese sermón para que quite esos pecados así tenemos que, pensando esto tenemos que escuchar el sermón no, ¿verdad? Dios está dando este mensaje para que cada uno de ustedes que esté cambiado y nos está diciendo que tenemos que estar purificados pero esas cosas no es que Dios nos hace sino uno tiene que hacerlo por eso nosotros antes de entrar en el año 2022 tenemos que ordenar y quitar todas esas cosas vamos a ver Genesis capítulo 35 verso 2 y dice entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos por último, el tercero dice mudad vuestros vestidos todos los que estaban acompañando a Jacob eran de Mesopotamia Mesopotamia era un lugar que estaba bien avanzado de la civilización así que toda su familia y todos sus siervos eran de ahí todas las vestiduras, pensamientos y hábitos que ellos tenían eran del mundo por eso ese versículo no solamente está diciendo que tiene que cambiar el vestido ella está diciendo que tiene que quitar las culturas y hábitos que ellos tenían es decir que Jacob decía a esas personas tiene que quitar todas esas cosas antes de estar frente del altar en medio de Cristo hay hábitos buenos y malos y San Mateos 22 San Lucas 22 está diciendo que Jesús siguiendo su hábitos subió al monte para orar es un hábito bueno, ¿verdad? 늘 하나님께 맡기는 삶이었습니다 porque su vida fue siempre encomendar las cosas a Dios y siempre él preguntaba a Dios y Jesús siempre seguía la palabra de Dios y Jesús dijo así que Dios no me dejó solo porque yo hacía las cosas que Dios se agrada y eso eran los hábitos de Jesús pero a veces nosotros seguimos con los hábitos malos y la Biblia también menciona acerca de esos hábitos malos vamos a buscar Hebreos capítulo 10 Nueva Testamento capítulo 9 Nueva Testamento Hebreos capítulo 10 verso 25 perdón verso 24 al 25 Hebreos capítulo 10 verso 24 al 25 aquí dice y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca aquí está diciendo hay algunos que tiene esos hábitos, ¿verdad? esa es la costumbre de que dejar de congregarse y no solamente no congregarse en las reuniones sino descuidar las reuniones y también es un si una persona piensa más en su plan, ¿verdad? no pensando en los planes de la iglesia o de la evangelización entonces también eso puede ser un mal hábito malo ¿Y por qué fue escrito el libro de Hebreos? Es para exhortar a los Hebreos salvos que tenían muchas persecuciones para que tengan ánimo para decirle que ustedes tiene la esperanza en aquel entonces si los hermanos las reuniones que pasaban las personas los denunciaban entonces cuando las personas los descubren entonces algunos de los hermanos morían por medio de ellos y algunos fueron llevados por ellos aunque tienen esos riesgos de estar reunidos juntos pero Apóstol Pablo estaba diciendo que no dejen de congregarse ¿por qué? porque en la Biblia dice que Dios a través de la iglesia da la sabiduría y a través de la iglesia testifica el Evangelio y así es el plan de Dios pero si nosotros dejamos de congregarnos entonces nosotros vamos a perder la razón de lo que estamos viviendo en este mundo el propósito de nosotros porque nosotros no estamos viviendo en este mundo para vivir cómodamente si no estamos en este mundo para que la voluntad de Dios sea cumplida a través de nosotros ¿i 땅 es 편a de Dios? ¿i 천국 es 편a de Dios? ¿para nosotros el mundo es más cómodo? ¿el cielo es más cómodo? ¿i 땅 es 행복a de Dios? ¿i 천국 es más cómodo? ¿i 천국 es más 행복a de Dios? ¿y en dónde estaremos más felices? pero Dios el que puede quitar y dar la vida todavía nos dejó en este mundo y Dios que siempre quiere darnos las bendiciones nos había dejado en este mundo ¿por qué será? porque todavía tenemos el propósito que tenemos que cumplir nosotros podremos pensar en el propósito de la vida nosotros sin congregarnos y podremos vivir fervientemente para Dios sin congregarnos y podremos interpretar o entender la palabra de Dios sin congregarnos si una persona está haciendo así es decir, que está recesando según su justicia aquí en la Biblia está diciendo que no dejen de congregarse está diciendo aunque haya una persecución más grave tienen que estar reunidos entonces, ¿qué mensaje contiene? es decir, que nosotros tenemos que congregarnos aunque haya el riesgo de la muerte y así podremos entender la voluntad de Dios y así podremos sensificar el Evangelio a través de la Iglesia pero algunos pueden tener esos hábitos que descuida las reuniones a veces hacemos así algunos que le dan miedo de venir y llegar a la Iglesia por el coronavirus pero si va al supermercado que hay muchas personas y va al mor que hay muchas personas también diciendo, ¿verdad? pero yo necesito alimento para la carne pero el alimento del Espíritu y la Iglesia que podemos buscar el propósito de nuestra vida tenemos que pensar en eso, ¿no? nosotros sí viajamos, ¿verdad? si salimos a la playa y si participamos en las reuniones de familia y la participamos en las reuniones que pensamos que son importantes pero la reunión de los salvos los cristianos la voluntad de Dios está aquí la Iglesia y la reunión son más preciosos que todas las cosas del mundo y puede haber los hermanos que no pudieron llegar por algunas circunstancias pero estando así es necesario buscar las cosas que pueda hacer para la Iglesia para el Evangelio puede ser que solamente estando en la Iglesia solamente escuchando la palabra eso no puede ser que está en Dios en medio de Dios y hay los hermanos que están conectados por Zoom y es muy bueno, ¿verdad? tener ese corazón que quiere participar a la Iglesia por esas situaciones difíciles pero en qué postura están escuchando la palabra tal vez están escuchando la palabra en la cama o en el sillón, ¿verdad? estando acostado y tal vez están escuchando la palabra de esa manera la palabra de Dios no es tan ligera tal vez nosotros ya estamos acostumbrados de hacer así en el sillón, ¿verdad? en el sillón, ¿verdad? con su celular está viendo otro video es decir, que una persona puede ser acostumbrado de hacer así es decir, que esas cosas pueden ser el hábito y la cultura de nosotros y tenemos que tener cuidado pero tenemos que quitarlo con esas cosas Jacob dijo a todas las personas que le estaba acompañando que mudara los vestidos que cambiara el vestido 네가 입고 있는 이 옷이 너무나 편할지라도 버리라고 얘기하고 있는 estaba diciendo, ¿verdad? aunque ese vestido es muy cómodo para usted pero tiene que quitarlo 우리가 가지고 있는 많은 습관 y 문화들이 우리 몸에 비어서 너무나 편할지라도 그것을 버리라는 겁니다 aunque sentimos cómodo por esas culturas y esos hábitos que tenemos pero tenemos que quitarlo 하나님의 말씀과 다르다 버려야죠 si esas cosas no se coinciden con la Palabra de Dios tenemos que quitarlos vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 al 22 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 al 22 y dice examinarlo todo retener lo bueno absteneos de toda especie de mal obviamente si los hábitos y culturas que tenemos en nosotros si se coincide la Palabra de Dios tenemos que dejar en nosotros 그런데 말씀과 다르다면 내 삶이 편할지라도 그걸 버려야 되는 겁니다 pero si no se coinciden esas cosas con la Palabra de Dios aunque nos da mucha comodidad en la vida tenemos que quitarlos ustedes también pueden tener algunos hábitos ustedes pueden tener algunos hábitos por ser costarricense los pensamientos acerca de noviazgo y pensamientos acerca de casamiento y pensamientos acerca de convivencia pero si esas cosas no se coinciden con la Palabra de Dios tenemos que quitarlos estrictamente porque si no los dejamos nosotros tal vez Dios nos abandona es decir que toda la dificultad que tenemos hay razones y Dios quiere que quitemos todas esas cosas aunque aunque esas cosas nos dé la alegría de carne y comodidad no es que tenemos que dejarlos ante los hombres sino ante Dios y tal vez nosotros estamos menospreciando a la Palabra de Dios vamos a buscar Jeremías capítulo veintidós Jeremías capítulo veintidós verso veintiuno aquí dice te he hablado en tus prosperidades más dijiste no oiré este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz aquí está diciendo desde la juventud nunca oíste mi voz o sea quedó como acostumbre y asombrosamente ¿a qué está diciendo desde su juventud ¿a qué se refiere esto? es decir que los niños desde pequeños ve las cosas o mi mamá hace así y mi papá hace así mi tíos hacen así y mis hermanos hacen así ah entonces yo también puedo hacer de esa manera como ellos hacen 이렇게 해도 하나님의 징계 가 따르지 않네 aunque yo haga esas cosas Dios no me disciplina entonces esas cosas tal vez sea buena por eso desde pequeños no escuchó la palabra de Dios y en medio de nosotros pueden acontecer esas cosas nosotros en medio de la congregación estamos dando influencia a uno a otro y los que recibieron la salvación primeramente pueden dar más influencia a los hermanos 말씀을 전하는 목사님들을 통해서 많은 영향을 줄 수 있겠죠 yo un día en el tiempo de preguntas y respuestas había explicado acerca de vestimenta o sea el vestido adecuado un hermano me preguntó ¿verdad? ¿con qué vestido tenemos que llegar a la iglesia? por eso le respondí yo se di la respuesta y le expliqué acerca de mi vestido ¿por qué yo siempre pongo el corbate y por qué yo pongo la camisa para que me va más guapo no ¿verdad? si no yo estoy poniendo la ropa normal para que usted solamente se concentra en la palabra 예를 들어보겠습니다 un ejemplo yo supongamos que yo llego a la iglesia con las chanclas y con un short y con una ropa que está pelado entonces los hermanos quedarían muy impactados y otras personas van a pensar así ¿ah? 저렇게 입어도 되는 구나 así puede vestirse cuando llega a la iglesia entonces no hay problema con esos vestidos así puede dar mala influencia a los otros el pueblo de Israel en ese momento daba esas influencias entre ellos por eso para ellos era una costumbre no cumplir la palabra de Dios diciendo ¿verdad? ¿cómo uno puede vivir solamente conforme a la palabra de Dios? solamente los fariseos hacen esas cosas y solo los escribas hacen esas como ellos tenían esos pensamientos no escuchaban la palabra de Dios y nosotros también podemos actuar así podemos decir ¿verdad? las palabras de domingo de miércoles son solamente para los servidores de la iglesia ¿cómo uno puede vivir solamente guardando la palabra de Dios? ¿verdad? 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 es decir que así no llegaría la bendición que iba a llegar a nosotros un ejemplo para entrar por esa puerta necesitamos una llave de esta manera solamente podemos abrir la puerta si lo ponemos otra llave que pasa aunque intenta abrirlos no podrá abrir la puerta la bendición de Dios también cuando hacemos según la palabra de Dios se abre esa puerta de la bendición pero las personas intentan abrir esa puerta de la bendición con otra otra llave no se abre entonces se murmura contra Dios ¿por qué Dios? ¿por qué no me da la bendición? pero esa persona no hizo conforme a la palabra de Dios así que tenemos que pensar esas cosas son las cosas que tenemos que quitar 말씀을 근거 하지 않는 사람 que 버려 tenemos que quitar esa vida que no está basada en la palabra a veces nosotros solamente pensamos en Dios en los miércoles y los domingos y otro día nosotros vivimos como queramos y a veces nos preocupamos por las almas de nuestras familias yo debo practicar a ellos y yo espero que ellos escuchan el evangelio y reciben la salvación pero no los visita es que queda muy lejos pero la playa aunque está muy lejos si vamos y cuando queremos comprar algo en ciertos lugares si vamos aunque sea muy largo es decir que en algún momento esas cosas se hizo nuestra costumbre entonces solamente por la boca decimos es decir que solamente la palabra de Dios queda en nuestra mente y el versículo que ustedes hoy recitaron ahí también menciona vamos a buscar Santiago capítulo uno Santiago capítulo uno verso veintidós al veinticinco Santiago después de hebreos Santiago capítulo uno verso veintidós al veinticinco aquí dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella y no siendo el de la eso sino hacedor de la obra 우리가 말씀을 듣고 행하지 않는 것은 스스로 포기는 것이라고 era aquí está diciendo si nosotros no hacemos conforme a la palabra es engañar a nosotros mismos y satanás siempre intenta engañarnos porque satanás puede meter pensamientos a nosotros San Juan 13 dice que satanás metió ese pensamiento a juda escariote que entregase a Jesús y a nosotros Satan puede meter esos pensamientos diciendo no te preocupes que al final ellos recibirán la salvación algún día ellos recibirán la salvación y tu preocupación es una evidencia que tú estás predicando y tú estás participando todos los domingos y los miércoles y eso significa que estás llevando la vida cristiana así satanás nos quiere engañar y también nosotros engañamos nosotros mismos Dios quiere que hagamos conforme a la palabra no solamente escuchar pero eso es necesario ¿verdad? ¿qué palabras estamos cumpliendo y aplicando en nuestra vida? Dios nos dio muchas palabras y dijo que los que pueden oír ¿verdad? que oiga pero que realmente oír es obedecer tal cual como es escrito en la Biblia y seguir a esa palabra no es preocuparse por los pensamientos de las otras personas es poner primero la palabra de Dios y cuando nosotros cansamos y tenemos que sacrificar más entonces dejamos de servir a la iglesia eso eso tampoco es una vida que está cumpliendo la palabra de Dios Dios quiere que quítemos todas esas cosas yo dije tres cosas ¿verdad? primero quita los dioses ajenos y luego purificarse y luego cambiar el vestido todo todas esas tres cosas tenían su significado pero esas cosas no es que Dios nos hace usted mismo tiene que hacer esas cosas pero eso antes que pasara el año 2021 tiene que pensar en esto entonces puede escribirlo en el cuaderno ¿verdad? si ustedes ven con sus propios ojos surge ese corazón que quiere quitarlos ¿por qué Jacob dijo a toda su familia y a todos sus siervos que tiene que quitar esas cosas antes de edificar el altar porque él se dio cuenta ¿verdad? pasando esos 20 años de dificultades que si Dios no es conmigo no soy nada si Dios hace conmigo entonces yo puedo recibir muchas bendiciones por eso él pensó que él tiene que cumplir esos requisitos para que Dios pueda estar con él y cuál fue la condición que Dios pueda estar con nosotros es ser santo es ser adecuado ante Dios antes ellos eran de Mesopotamia eran del mundo pero Dios quiso que ellos hiciera cananeos se hiciera israelitas y quería que se hiciera el pueblo de Dios y nosotros igual no es que Dios quiere que ustedes sean costarricenses no quiere que ustedes sean las personas del mundo Dios quiere que ustedes sean el pueblo de Dios por eso es necesario cuando ustedes culminan un año no terminarlo teniendo remordimiento sino ese arrepentirse ante Dios nosotros después de salvación cuando culminamos el año siempre nos arrepentimos siempre tenemos esos remordimientos y hacemos las metas nuevas pero después de que pase un año otra vez nosotros nos arrepentimos de lo que habíamos hecho porque será 목표를 se vuestra y por qué no podemos cumplir esas metas que hacemos en el principio de año es decir que no solamente teníamos que tener el remordimiento sino el arrepentimiento 실제로 버린 si nosotros quitamos esas cosas Dios nos acompañará verdad el año 2022 también pensemos habrá algunas cosas que es imposible si cuando Dios esté con nosotros nada no 그분 quiera acompañar a nosotros él quiso acompañar con Jacob porque Dios prometió a Jacob ¿Qué promesa le dio? versículo 헤네시스 capítulo 28 헤네시스 capítulo 28 verso 15 aquí dice aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres donde quiera que fueres y volveré a traerte a esa tierra porque no te no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho esa promesa no solamente le dio a Jacob sino a todos ustedes y a mí también pero para que se cumpla esa palabra hay las cosas que tenemos que quitar primero no es que los servidores pueden hacer esas cosas no por pastor ustedes pueden hacer esas cosas y no es que no es que dios nos hace quitar esas cosas tampoco ustedes mismo tiene que buscar la manera entonces culminando bien el año este año y también que podamos recibir muchas bendiciones en el año 2022 oremos juntos dos Gracias.